Tenemos que miembros del DICAT se trasladaron el día de ayer a la ciudad de Igüey, donde fue apresado José Miguel Batista Hernández, residente en la ciudad de Bonao, por el hecho de este tener una orden de arresto en su contra, donde se le acusa de que en fecha 18 del mes de octubre de este mismo año, el prevenido acompañado de Carlos Ramos y Marco Antonio Paulino penetraron a una casa propiedad de la señora Magali, de donde sustrajeron tres televisores de diferentes marcas y pulgadas, un reloj, una bolsina portátil, una mochila conteniendo 15 perfumes de hombres y mujeres, una computadora y un celular marca Alcatel de color negro. En cuanto al prevenido, se encuentra en poder del Ministerio Público. ¿Quieres defender? Gracias por ver el video.